El Nissan GT-R Nismo 2020 hizo su debut mundial y esta vez con mejoras inspiradas en los autos de carrera, además de los ajustes necesarios que maximizan su emocionante desempeño. El modelo se incidió junto con la nueva edición del 50 aniversario en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York pasado. Para el GT-R Nismo 2020, los ingenieros de Nissan se propusieron tomar tecnología probada en carreras, hacerla accesible y cómoda para conductores de todos los niveles. El control y la previsibilidad fueron fundamentales para lograrlo, por lo tanto, adoptaron el tema rendimiento absoluto en la calle y en la pista al desarrollar el automóvil. Lo que diferencia al más potente y exclusivo de todos los GT-R del resto de paquete es la cantidad de fibra de carbono. Cada componente se ha mejorado para reducir el peso, aumentar la carga aerodinámica y mejorarla. Los guardafangos delanteros ahora se parecen a los del GT-3 GT-R. Las rejillas de ventilación ayudan a canalizar el aire caliente lejos del motor y proporcionan una fuerza aerodinámica excepcional sobre los neumáticos delanteros, sin resistencia adicional. También mejoran la aerodinámica al suavizar el flujo de aire a lo largo de la carrocería, con especial atención al alerón trasero, lo que promueve la estabilidad a alta velocidad. Además, los exclusivos aros de aluminio forjado raíz de 20 pulgadas del GT-R Nismo 2020 son más livianas que antes e incorporan un diseño de 9 rayos que mejoran su rigidez. Los neumáticos tienen un nuevo diseño, con una banda de rodadura más ancha y menos ranuras, que en conjunto dan como resultado un mayor agarre en las curvas, una mejor respuesta de la dirección en comparación con el modelo anterior. El motor V6 de 3.8 litros y 24 válvulas con doble turbocompensor de Nissan, cada uno fabricado a mano por su propio técnico Takumi, sigue siendo el corazón de la transmisión del GT-R. Lo que trata de hacer Nissan es obtener un equilibrio total, no solo perseguir cifras de potencia, sino llevar el GT-R a un nuevo nivel. Con motor, manejo, frenado y aerodinámica mejorados para el público que los sigue desde sus inicios.